Hello, hola hola. Bueno, hoy os traigo las cositas compradas a lo largo de esta semana en el super. Y bueno, os voy a comentar primero un par de novedades que han traído a Mercadona y que no os comenté la semana pasada porque se me olvidaron, sinceramente. Lo primero son los hidrabrillos, una nueva gama de hidrabrillos, así con colores como un poco más suaves, como un poco más pastel, podríamos decir. Es decir, cuestan 4.50, igual que el resto de hidrabrillos, ya sabéis que son labiales en formato stick, del lineal fijo, cuestan igual. Pero bueno, no he cogido ninguno porque realmente yo no le doy uso a ese tipo de productos, me parecen demasiado cremosos para mi gusto, demasiado... Me da la impresión un poco como que se deslizan, entonces no me apasionan. Y además los tonos que he visto tampoco me gustaban mucho, estuve tentada de añadir al carrito, ya sabéis que yo compro por internet. Uno de ellos en el tono... no sé si canela o caramelo o algo así se llamaba, pero al final tuve la oportunidad de ir a la tienda física y no me animé con el producto, sinceramente. Porque bueno, el tono no me gustaba, eso me parecían demasiado cremosos, un poco escurridizos. Y la verdad es que con los hidrabrillos que tengo, que me gustan mucho más los tonos, no les doy prácticamente uso, así que no he comprado ninguno. Creo que han traído cuatro tonos nuevos, más o menos, uno naranjita, uno rosita, uno tono caramelo, marrón y no sé si uno como más nude o una cosa así. Luego han traído también en formato stick dos productos nuevos, colorete y maquillaje. Maquillaje, colorete es un único tono en el que hay, es un rosa nude, le llaman, es un rosita un poquito Barbie. No lo he probado, entonces no sé qué pigmentación tiene ni nada. Y el maquillaje en stick también hay dos tonos, uno es más nude y otro es más bronce. El bronce no es que sea un bronce oscuro, es un tono bronceado ligero, entonces bueno, va bien para la piel clara el más clarito y para la piel un poco más oscura o más bronceada el tono más oscuro. Los he visto demasiado cremosos también, pensaba que sería como el PAM Stick de Mass Factor, que es así un maquillaje en stick que a mí me gustaba bastante. Yo lo utilizaba mucho en mi época de modelo porque me parecía un producto muy cómodo. No lo utilizaba para toda la cara, ya os contaré en productos terminados porque tengo ahí uno para enseñaros. Lo utilizaba sobre todo para corregir imperfecciones y así, pero sí son productos quizá demasiado cremosos. A mí me iban bien porque tenía la piel muy seca, ahora la voy teniendo más mixta, pero sí tenía la piel muy seca, entonces no me iba mal, me iba bastante bien. Es muy cómodo de llevar porque es un formato en stick que lo puedes llevar en el bolso sin temor a que se te rompa el producto, se te abra si es en polvo o si es líquido, se te desparrame por todo el bolso porque al ser en stick va muy compacto, lo puedes incluir en un bolsillo incluso del propio bolso y es muy cómodo de llevar. No obstante estos de Mercadona, ya os digo que no los he probado, pero así al tacto me han parecido demasiado cremosos también, así que bueno, no sé cómo funcionarán. Los coloretes en stick, el colorete en stick cuesta 4,95 y el maquillaje en stick cuesta 5,50 cada uno, ¿vale? No son caros, entonces bueno, si alguna tiene la piel seca, yo creo que es más apropiado para la piel seca y le interesa probarlo, lo ha probado ya y nos quiere dejar su comentario aquí abajo, bienvenido sea. Bueno, otra cosita que os voy a enseñar es un producto que han retirado y a mí me da un dolor de corazón tremendo porque en esta ocasión raro en mí me he contenido y no he comprado un hangar entero y es esta crema de manos en el aroma Exotic. Este formato de crema de manos tenía dos versiones, una la Luxurian y otra la Exotic. La Luxurian me gustaba menos el aroma, pero este me encanta, de hecho me recuerda a algún perfume de los que he estado utilizando, no recuerdo cuál, entonces bueno, la tengo encima de aquí, del zapatero, que es lo que tengo aquí en mi habitación a mano y por la noche o bueno, cuando entraba en la habitación me aplicaba un poco de crema de manos entonces me la extendía bien, se absorbe muy bien y me daba un restito por aquí, por detrás de las orejas así para estar por casa porque tiene un aroma dulce, muy agradable, nada empalagoso, ya os digo que me recuerda un poco a un perfume y compré otra de repuesto y no he comprado más y han desaparecido, oh Dios mío, para mí es un horror porque me gustaría haber comprado dos o tres más para tener de repuesto porque me encanta esta crema de manos ya os digo que se absorbe muy bien y es un formato muy cómodo de aplicar con el dosificador y me da muchísima pena que la he retirado, así que nada, ayer estuve también en tienda física en Mercadona y tenía en la otra, quedaban unos restos, 4 o 5 botes de la Luxurian, pero de la Exotic no quedaba ninguna así que me he quedado sin ella también, como con la colonia de Hello Kitty, ¿qué le vamos a hacer? ah, os agradezco a todas las que me decís que en vuestros centros de Mercadona sí que hay la colonia que si queréis, que si quiero que me la mandáis, pero yo creo que no merece la pena, chicas sinceramente os agradezco muchísimo el esfuerzo, pero bueno, con los gastos de envío y el envío de la botella que se puede abrir por el camino, no sé, bueno, el caso es que yo creo que no compensa, así que no obstante os agradezco muchísimo el que os hayáis interesado y hayáis mirado y me hayáis comentado, pero no, no compensa, intentaré buscarla por otro sitio a ver si doy con ella y esto nada, lo hemos perdido lamentablemente, así que ¿qué le vamos a hacer? vale, otra cosita que os enseño es este producto que está salido nuevo, creo bueno, el desodorante en sí no, porque este formato ya sabéis que lo tienen pero creo que este de Cherry, Cherry Passion creo que lo estáis viendo bien, no, lo estáis viendo al revés, muy bien, ahí está bueno, creo que este no le tenían lo he cogido para probarlo, cuesta 0,80 y bueno, ya sabéis que mi favorito es el de aloe vera y que lo voy a seguir comprando sin duda alguna pero bueno, este he cogido por probar el aroma, a ver qué tal y huele totalmente a cereza, huele a caramelo de cereza, al caramelo Koyak me ha gustado, en principio, bueno, no lo he probado todavía las axilas simplemente me lo he echado así un poco para ver el aroma que tenía y sí me gusta mucho el aroma, entonces bueno, probaré a ver qué tal me funciona y ya os contaré en productos terminados a ver qué tal va o si veo que me gusta mucho, pues igual adquiero alguno más para que no me pase como con la crema porque me da la impresión de que estos los van a retirar que han salido así como para el verano y así y que luego los retiran entonces bueno, si como este tipo de desodorantes los suelen tener habitualmente en tienda ya conocéis los resultados a las que os gusten que sepáis que tenéis este aroma de cherry, de cereza y que huele muy bien, está bastante conseguido huele a caramelo de cereza así que si os interesa que sepáis que lo tenéis luego tienen esta máscara de pestañas que se supone que es 4D o sea, que da un volumen extremo ahí la tenéis cuatro dimensiones, máscara, volumen bueno, negro la he comprado para probarla entonces no la he abierto todavía porque estoy terminando las que aún tengo abiertas y a mí no me gusta ir abriendo cosas porque sí, tenerlas todas al retortero me agobia muchísimo así que la he comprado para tenerla guardada y abrirla cuando se me acaben las otras entonces bueno, si alguna conoce este producto lo ha utilizado y me puede decir que tal le ha ido pues que nos comente para saber es muy baratita cuesta 3,65 entonces bueno, si funciona realmente la verdad es que puede ser un buen producto por un precio bastante económico ahora vamos a pasar a alimentación os voy a enseñar este revuelto de setas que bueno, era un producto que ya habíamos descubierto hace bastante no es que sea novedad pero lo habíamos dejado de comprar no sé por qué y la verdad es que ahora lo hemos redescubierto queda buenísimo no sé si os lo enseñé en la última compra o no pero creo que merecía la pena mostrarlo porque bueno, te da para hacer un plato de revuelto o incluso para poner en el centro para picar están muy buenas las setas salen muy tiernas setas y champiñones si no recuerdo mal por el que es ideal para tortillas y revueltos nosotros las hicimos directamente en la sarté con un poco de ajito y queda buenísimo pero efectivamente para revueltos para tortilla saldría mucha más cantidad diría mucho más y es una muy buena alternativa porque ya os digo que están muy buenas y el revuelto de setas también es bastante económico cuesta 1,59 y lo podéis encontrar en la zona de congelados y luego hemos comprado también estos palitos que vienen dos packs de estos en la bolsita se llaman Grissini con sésamo y bueno, los he comprado porque a mi hija le gusta mucho merendar jamón, serrano con palitos de este tipo y normalmente suelo comprar los que hay de oliva que son de una marca no sé si es Bimbo no recuerdo bien pero bueno, es un paquetito así más estrechito con el formato en verde y son palitos así igual alargados que no llevan sésamo vale, esos son los que suelo comprar pero como fuimos a Mercadona y no tenían ese bueno, pues compramos este para probar cuestan 1,50 el pack de dos y bueno, están buenos no están tan buenos igual como los de oliva pero están buenos se dejan comer viene más cantidad eso sí y salen más económicos por ese motivo claro así que bueno, pues en principio nada más creo que no han traído ninguna novedad más unos esmaltes de uñas sí unos esmaltes de uñas en tonos pastel también que tampoco me he animado con ninguno y creo que de momento ninguna otra novedad no creo que nada más así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego chau